Aquella pisada hace más de 50 años maravilló al mundo. Hoy, otra primera vez en la Luna, pero mucho menos épica. El impacto del primer trozo de basura espacial de forma involuntaria. Es un trozo de un cohete que llevaba años dando vueltas por el espacio, pero no se sabe aún de quién es. Todavía no se sabe si es un cohete americano que ha ido a lanzar un telescopio para observar el Sol o un cohete chino que ha ido a la Luna a depositar un rover. No lo podemos ver porque el impacto es en la cara oculta de la Luna. Lo esperable es que deje un gran cráter y un mal precedente. Hay unas 36.000 piezas de desecho espacial alrededor de la Tierra. En la Luna son menos unos 130 objetos basura. Pero los expertos advierten, si no queremos hacer de las órbitas espaciales un vertedero, tenemos que ponernos las pilas. En 2019 se ha aplicado un estándar internacional para pedir que los satélites se desorbiten en 25 años. Los requisitos, por supuesto, son bastante blandos porque para cada 10 satélites se acepta que uno falle y se quede ahí dando vuelta. Ellos en Sener están desarrollando un proyecto para gestionar toda esta basura sin apenas gastar combustible. Gracias. 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 Gracias.